Circula información precisamente desde Michoacán, en donde ya gobierna Morena, que Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas y Administración de Michoacán durante el gobierno de Silvano Aureoles, está siendo investigado por presuntos daños al erario por más de 30 millones de pesos, informó César Augusto Segueda Robledo, consejero jurídico del gobierno del estado. Y más aún, hoy se confirma la inhabilitación de Silvano Aureoles por 11 meses. La Contraloría del Estado de Michoacán confirmó que Silvano Aureoles fue inhabilitado por 11 meses al no haber entregado en tiempo y forma su declaración patrimonial. Azucena Marín, Contralor Estatal, informó que el exgobernador tardó un año y cinco meses para entregar su declaración después del tiempo que indicaba la ley. También la declaración de conclusión del encargo la hizo 11 meses después, es decir, que el plazo establecido para la entrega era el 25 de noviembre de 2021 y entregó el documento hasta el 29 de octubre de 2022. La inhabilitación es para que tenga cargos públicos y se sustentó en la ley de responsabilidades administrativas. Lo menciono por eso, mi querido Julio, porque a Silvano y a su equipo o ex equipo no se le da lo de la transparencia y es por eso que resulta tan importante, primordial, el trabajo que tú estás haciendo desde tu trinchera.